Oye, mi niña, ya no llores más, por favor. ¿Por qué mi mamá está afuera? ¿Por qué papá no deja que entre ella, Zeynep? Ay, mi pobre niña. Hace frea afuera. Mamá se puede resfriar. Ya no llores, por favor. A mamá no le gustará verte llorar. Está bien, ya no voy a llorar. Ya, Elif. No te preocupes, ya verás que todo se arreglará. Prometo que todo va a salir bien, solo espérame, ¿está bien? Está bien, hermana. Prometo que toda la vida está sobre el Lee. Prometo que todo va a salir bien. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!